Estos son los principales títulos del diario ABC Color del domingo 10 de marzo de 2013. Demandas por reintegro de IVA hackean al fisco. Reclaman devolución de más de 246 millones de dólares. El imponente Pantanal Paraguayo. Elecciones en Venezuela el 14 de abril y permiten sólo 10 días de campaña. Accidente aéreo en Argentina en luta a productores de emisiones. MEC recibió informes de las precariedades y no dio respuestas. Grieta en talud no pone en peligro a la usina, dice Yasnetá. El titular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay sugiere sacar ventaja de Venezuela en Mercosur. Paraguay debe cobrar bien caro lo que le hicieron, afirman. Cartes afirma, los liberales sólo quieren mamar del Estado durante Comilona en Fernando de la Mora. Piden energía eléctrica y un puente sobre el Paraná. Centros comerciales de Salto del Guairá no son inaugurados por falta de luz. En la página 22 encontrará el editorial que trae el título El Mercosur descartable. En el plano económico, demandas al fisco por devolución de IVA suman más de 246 millones de dólares. Hacienda plantea adecuar exoneraciones conforme a fallos de la Corte. Acompañan al ejemplar el suplemento cultural, el suplemento económico, la sección de humor, las páginas amarillas, el fascículo 43 de la historia del Paraguay y la revista con interesantes propuestas.